hola en este vídeo te voy a mostrar mis tres recomendaciones para crear diseños profesionales la primera es buscar referencia la segunda hacer un boceto y la tercera es tiempo extra a que a mi pieza gráfica tiempo extra entonces vamos a ver cada una de estas cuando hablamos de referencia es buscar inspiración trabajos prehechos con respecto a la temática que usted está trabajando ahora bien tiene que tener cuidado porque hay una línea delgada que se rompe con respeto a referencia y con respeto a plagio de midera y que es el plagio vamos a ver este vídeo no sabes lo que refresco un libro venga la feria llénate de lectura bueno ya vimos la diferencia entre lo que es referencia y plagio si usted hace plagio es una evidencia clara de que usted no le gusta este mundo del diseño gráfico y que usted no tiene la suficiente creatividad o imaginación para usted crear entonces si es su caso incluso puede pedir un reembolso de este curso y se lo damos pero tiene que crear desde cero su propia idea que está en la mente y para ello pues surge la recomendación número 2 que es hacer un boceto y que lo que es un boceto uno de mis profesores decía que un boceto usted lo puede hacer con bolitas y palitos y técnicamente es la idea que usted tiene en su mente y que la plasma lo que es un papel o una tableta digital como es mi caso pero tiene que tener esa idea en mente por ejemplo este diseño gráfico que ven acá yo lo hice tomando en cuenta este principio primero hice un boceto como lo ven y luego entonces comencé a trabajar en photoshop cuando cuando yo tenía mi idea clara y los recursos a trabajar entonces un boceto te facilita mucho el tiempo porque tú no está en photoshop bloqueando o dando vueltas porque ya tú sabes a qué tú vas por último y no menos importante tenemos lo que es dedicarle tiempo extra vea su pieza gráfica como una obra de arte no lo haga tanto por el aspecto de ganar dinero hacerlo rápido porque va 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 a haber momentos donde a lo mejor esa pieza gráfica pudo haber quedado mejor entonces recomendaciones tomando en cuenta de que nuestro cerebro es un órgano que se cansa y que muchas veces requiere descanso pues usted está trabajando en photoshop y pise control ese guarde lo parece de la computadora vaya al baño tómese una taza de café agua jugó lo que usted quiera vaya al parque hable con alguien y regrese otra vez con que con una mente más despejada y usted va a ver esos detallitos que le hacía falta a su pieza gráfica y le va a dar ese toque para que el cliente y usted quede satisfecho con ese trabajo final y bueno hasta aquí mis tres recomendaciones para diseñar de forma correcta usando photoshop y lo muy importante que la apliques en tu flujo de trabajo profesional que usted bendiga mucho